Tú, que me mandas flores, tú, que me colmas de amores, déjalo, no sé si yo me desborda, es mejor que sigas a otra. Tú, que te veo entre las sombras, es mejor que persigas a otra. Hoy no ven claro mis ojos, ves que me hago la tonta. Pero espera que lo piense, tu mirada me traiciona. Tú espera que lo piense, que no estoy tan sola. Pero espera que lo piense, esa boca engañadora. Tú espera que lo piense, que tu voz tan incomoda. Y tú, insistencia me ciega, tú y tú a todas horas. Piénsalo, aburras a las piedras, ese plan ya no está de moda. Tú, que te veo entre las sombras, es mejor que persigas a otra. Hoy no ven claro mis ojos, ves que me hago la tonta. Pero espera que lo piense, tu mirada me traiciona. Tú espera que lo piense, que no estoy tan sola. Pero espera que lo piense, esa boca engañadora. Tú espera que lo piense, tu mirada me traiciona. Tú espera que lo piense, que no estoy tan sola. Pero espera que lo piense, esa boca engañadora. Tú espera que lo piense, que tu voz me incomoda. ¡Eres San Marieta, amor! ¡Gracias!